Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMAN POWER Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista que va a ser una lista de reproducción de un total de 7 vídeos Tengo aquí la chuleta Y traemos ni más ni menos que a Ana, que muchos de vosotros conoceréis su canal de YouTube Y si no, lo dejo por ahí abajo en la descripción, que es ni tan healthy ni tan fit Hace unos vídeos de hora, hora y media que son la hostia Y que podéis descargaros en mp3 si no queréis estar tanto rato delante de la tele Viendo un vídeo de una persona hablando, que habla sobre nutrición Y en esta entrevista vamos a hablar sobre temas muy diversos Como puede ser el trastorno por atracón que ella misma sufrió Hablamos sobre la importancia del físico y el peso en cuanto a la salud y en cuanto a la sociedad en general También hablamos sobre la mentalidad, las excusas en la dieta y el entrenamiento Hablaremos también sobre si es mejor dieta rígida o dieta flexible Y cómo encontrar ese equilibrio entre disfrutar del proceso y el esfuerzo También hablamos sobre veganismo y cuáles son las mayores dificultades a la hora de hacer una dieta vegana o vegetariana Y si se puede o no se puede hacer en determinados casos Hablaremos sobre las redes sociales y la importancia o no de compararse unos con otros Y por último hablaremos también sobre las comidas libres o cheat meal Pero antes de empezar con la entrevista, haces una mención a los patrocinadores Que uno de ellos es ManaFood, una empresa que lo que hace es prepararte tu dieta Ajustar tus requerimientos y te manda los tapes a casa todas las semanas Para que solo tengas que meterlos en el microondas En el peor de los casos, porque también hay recetas frías Y la verdad que la comida está bastante buena Y os ofrezco un 10% de descuento en la primera compra Si utilizáis el código FITMAN, todo con mayúsculas Y además en las siguientes compras vais a tener siempre un 5% de descuento Por haber utilizado mi código Y el otro patrocinador es Audiofit Que es una empresa que da cursos sobre fitness Que son nutrición, psicología e incluso emprendimiento por audio Y la verdad que es bastante interesante Porque puedes ir aprendiendo mientras vas al trabajo Mientras estás cocinando, mientras estás comiendo, etc. Y normalmente esto cuesta 10€ al mes En mi caso podéis tener la opción de tener un mes gratis Si ponéis audiofit.org.fitman O también podéis tener un año completo a mitad de precio Que serían 50€ nada más el año completo Es decir, menos incluso que la mitad de precio Y para eso tenéis que poner audiofit.org.fitmananual De todas formas, como sé que es difícil Voy a poner ahí abajo los enlaces para que directamente le deis click Y sin enrollarme más, dentro vídeo Bueno pues aquí estamos con Ana Y lo primero Ana es darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast Te nominó Miguel Ángel Florido Pero ya tenía yo de todas maneras pensado invitarte en algún momento Solo que se me acumula el trabajo ahí Y aparte de darte las gracias Quiero que por si acaso alguien no te conoce Que seas tú quien te presentes Nos cuentes un poco tu historia Y qué te trae al mundo de la nutrición y todo esto Vale, pues bueno muchas gracias a ti por haberme invitado Y a Miguel Ángel por haberme nominado también Y nada pues como siempre pongo en mis vídeos de Youtube Pues soy dietista de profesión Me gusta mucho también comunicar y reflexionar Sobre todo lo que tiene que ver la alimentación en general Y el estilo de vida Y bueno realmente pues como muchos de nosotros Empecé porque me gustaba Desde siempre me gustaba la biología La bioquímica Me gustaba pues hacer dietas Entender por qué se perdía grasa Se ganaba masa muscular Etcétera Y por poco pues fui por mi cuenta Leyendo pues libros los típicos De la y MacDonald Cosas así Después estudié el FP de dietética Fui haciendo mis cursos Ahora estoy estudiando el grado de nutrición Y bueno pues lo combino eso También con divulgación Sobre todo ahora por Youtube Es lo que para mí O sea a mí me gusta más Porque Instagram ahora mismo está un poco saturado Pero más que nada pues eso Pues uno más como todos nosotros Que nos gusta este tema de la nutrición Como un estilo de vida Bueno decís que dice que está en Youtube Pero en realidad lo que hace son auténticos postcas Solo que por Youtube Así que os recomiendo que le echéis un vistazo a su canal Porque está bastante bien Y si os gustan los postcas os va a gustar Y bueno quiero que Ya ha hablado bastante de esto Pero tú sufriste un trastorno por atracón Entonces aunque no quiero centrar la entrevista Totalmente en esto Y que nos cuentes una historia larguísima Quiero que nos cuentes un poquillo tu historia Que es el trastorno por atracón Por si acaso alguien no lo sabe Y que te llevo a ello Pues a ver Yo la definición del DSM-5 De lo que es el trastorno por atracón de memoria No me la sé Pero hoy en día Es una de las cosas que diferencia Sí que está caracterizado Como una entidad clínica De un trastorno de conducta alimentaria Y lo que pasaba es que cuando yo menos daba Todavía no se conocía Entonces Pues si yo iba a un psicólogo Pues pensaban que era bulímica Pero que pues mentía Para no decir que vomitaba Y esas cosas Y realmente el trastorno por atracón Pues sería Darse atracones O sea pues comer mucha cantidad de comida En poco tiempo Obviamente pues como todas las patologías El estreñimiento O lo que sea Para que te diagnostiquen Y te pongan la etiqueta Tienes que darte tantos atracones Con equis frecuencia O lo que sea Que ese es el dato exacto Que no me sé Pero creo que tampoco es muy relevante Porque esa forma de etiquetar las enfermedades Tampoco estoy muy de acuerdo Pero bueno Pues yo me daba atracones Con bastante frecuencia Sobre todo al principio Porque la patología en sí misma La estuve sufriendo Más o menos unos 10 años Entonces evolucionó muchísimo 100% La causa Pues no la puedo saber Pero lo que sé Es que se me juntó Empezar la universidad Que mi madre acaba de fallecer De un cáncer Y yo empecé a darme atracones Sin saber Qué es lo que estaba haciendo Entonces eso era parte Del problema Que no sabía Qué es lo que me pasaba Entonces tampoco podía pedir ayuda Porque pensaba Que era la única persona En el mundo Que de repente Se le iba la pinza Y se comía Pues un paquete de galletas Y después eso Pues que llegó incluso A evolucionar Pues yo en la carrera Había días que no iba a clase Y me pasaba tres días Dándome atracones Pues recorriendo pastelerías Supermercados Dándome atracones gigantes Dormía Me volvía a dar un atracón Etcétera O sea Que ahora también está muy de moda El tema de los atracones Por las dietas muy restrictivas Del mundillo fitness y tal Y no es exactamente lo mismo Desde mi punto de vista O sea Una cosa es que tú tengas Mucha hambre acumulada Y te des un atracón En un momento puntual Y otra cosa ya es lo que yo hacía Y quizá Que esto también lo pienso De muchas otras patologías No es en sí mismo Lo que haga la persona Sino Cómo le repercuta eso En su vida Su vida sigue siendo funcional O no Porque yo por ejemplo Eso Tuve que dejar mi carrera Porque no era capaz De centrarme en nada O sea Yo vivía para Intentar dejar de darme atracones Y no era capaz de dejarlo Entonces El trastorno patracón Como yo me lo daba Era Pues bueno Es más o menos Lo que acabo de decir Y durante 10 años Pues estuve intentando Dejarte dármelos Poco a poco Pues disminuyendo a frecuencia Hasta que ya un día Pues me dejó de apetecer Darme atracones Que para mí Esa es la cura principal Que mucha gente dice ¿Cómo haces para no dártelos? No es que no me los des Que no me los quiero dar Y para mí Esa es la diferencia principal Parece además muy interesante Que diferencia Entre un trastorno por atracón Y digamos Lo que se ve ahora Con el mundillo del fitness De que mucha gente A lo mejor para competir Hace una dieta Tan baja en calorías Que cuando acaba Se tira dándose a tracones Durante meses Y al final Creo que una cosa es No está relacionada Digamos con la comida Y la otra Es una manera De compensar Lo que Lo que ha hecho antes Porque lo ha hecho Demasiado restrictivo Y al final Es más fisiológico Que lo otro ¿Nos podréis hablar Un poquillo más Sobre qué diferencias Encuentra En cuanto a distinguir Una persona Que ha hecho algo mal Y está Ha hecho algo mal Me refiero Que ha hecho una dieta Demasiado restrictiva Y por eso Le están dando Los antojos Constantemente después Y otra persona Que lo hace Como para compensar Otra situación de su vida No sé si me he explicado bien Sí Yo lo que creo que Lo que tú dices Como el caso Fit Sería Rollo del experimento De Minnesota Que ya te has sometido A pasar tanta hambre Que es un hambre También especial ¿No? De como si Comes y comes Pero nunca llegas A estar saciado Yo creo que La diferencia principal Es que tú tienes hambre Y lo sabes Y esas personas Sienten que se están Muriendo de hambre Aunque lo estén haciendo Con un objetivo Pues los de Minnesota Porque estaban participando En un estudio O una persona Porque quiere que se le quede El cuerpo Rajado máximo Yo no me estaba Muriendo de hambre O sea Yo estaba haciendo Mi vida normal Y de repente Me quería poner a estudiar O lo que sea Y se me iba la pinza O sea Como yo me imaginaba siempre Que a un drogadicto Que va a comprar droga Le pasaba lo mismo Que a mí Que en un momento dado Le cambiaba el chi Y tenía que ir a buscar comida O sea Y me podía eso Pasar en bucles de días O sea Yo no seguía teniendo No tenía una vida normal O sea Ya llega a ser Aislamiento de tu familia De todo eso Yo creo que La diferencia básica Es esa Que una cosa Es que Lo que tú dices Tu propia fisiología Te lleve A buscar comida Porque la estás Privando demasiado De energía Y de micronutrientes Y otra cosa Es que tú lo hagas más Pues Como una especie De tranquimacín Que sería lo que yo hacía Para evadirme Lo que pasa Que claro Cuando lo explicas así Parece que es como Triste Pues entonces Como Y no es una asociación Tan directa O sea Yo pienso que las personas Que se están dando atracones Como yo Me daba en ese momento En plan por un trastorno No pueden hacer Esa asociación Tan directa O sea Es una emoción O un estado Que sin saber Cómo Te lleva a hacer eso Porque también Hoy en día Pues habla mucho De hambre emocional A la gente Come porque está aburrida Bueno Si esa persona No llega a tener Un trastorno Pues yo creo que Eso es más fácil De hacer Pues cambiar Esa conducta Pero en mi caso Por ejemplo Había que remover ahí Los cimientos Hay muchos de muchas cosas Lo de los atracones Lo de los atracones Era la última De las consecuencias Por decirlo de alguna manera Entonces yo creo Que la diferencia Es esa O sea Y comportamental Pues no sé Supongo que la gente Que compite Pues que se dará atracones Durante unos meses O como mucho Durante un mes También totalmente Cuesta Una cosa Es tener que Trabajarte a ti Interiormente Y otra cosa Es decir Pues tío Tengo que aprender A perder grasa De otra forma O saber si me compensa En mi vida Con mi genética Y mi estilo de vida Tener que llegar A perder mi salud mental Para quedarme Con ese porcentaje De grasa Yo creo que las diferencias Son esas Y aparte Que dentro del trastorno Para atracón También yo creo Que por ejemplo No es lo mismo Yo que me daba atracones Pero no tenía Ninguna otra patología Que gente Por ejemplo Que padece obesidad Y se da atracones O sea Que hay muchos contextos Diferentes Dentro de De la misma conducta Yo creo Claro Y también Hablaba sobre el tema De Que Lo más importante Al final Es que afecte A tu vida Pero En cierto modo Se define también El trastorno por atracón Y normalmente Tienen en cuenta La frecuencia De los atracones Pero Me parece Regular Que Que se tenga Eso como criterio Porque al final Hay gente Que a lo mejor Solamente dice Los sábados Me voy a ir a comer Por ahí Al buffet libre Y voy a reventar Y luego está Toda la semana En realidad Que no lo hace Pero está Todo el día Pensando en ello Y en cierto modo Limita Y a lo mejor Porque solamente Lo hace una vez a la semana No se considera Suficiente frecuencia Pero Sí que está Limitando su vida ¿No? Sí, claro Es que yo creo Que ahí ya entran en juego Otras cosas Como por ejemplo Lo que esté socialmente Aceptado O no Porque yo creo Que hoy en día Está socialmente aceptado No sé si está bien dicho La obesidad Pero bueno Comportamientos Que te llevan a acabar Padeciendo obesidad O similar Ciertos toques Eso De trastorno De conducta alimentaria De llegar ya A comportamientos obsesivos Y demás O sea Que claro Y yo lo que veo Que es difícil Definir Porque realmente Que algo sea bueno O malo Que lo define Un señor Que hizo una etiqueta Para una enfermedad Basándose en qué Que en esa etiqueta Caben 100.000 personas Distintas Y yo que sé Y que cada uno Puede ser eso Que le quite su vida O no Y lo que tú decías Del sábado Me recordó A que por ejemplo En el tema del alcoholismo Que yo sepa Según he leído alguna vez También pasa algo similar Que pensamos que Alcohólico es Uno que está con un cartón En un banco ¿No? Pero Que no todos los alcohólicos Son así O sea Puede ser alcohólico Una persona De otro modo Que cada vez que bebe No se puede controlar Y a lo mejor Se está emborrachando Socialmente Pues con amigos En una cena Pero no deja de ser Una adicción Que tiene una sustancia Que le controla ¿No? Y con la comida Puede pasar lo mismo A lo mejor No llega al punto Que yo llegaba De decir Pues no puede trabajar De lo que me duele La barriga Darme a tracones Pero es una persona Que cuando tiene Una comida familiar No es capaz de controlar Y revienta Como también hace Mucha gente en navidades Hasta que se tiene Que tirar una siesta Porque ya no puede más O sea Yo creo que hoy en día El tema comida ¿Quién tiene una relación sana Con la comida? No sé Me parece muy difícil Porque el ambiente Es como Muy hostil Para nuestros genes ¿No? O sea Es como Que está Está muy descoordinado Lo que es nuestra biología Con el ambiente Entonces Yo pienso que Claro Que al final Todo el mundo Acaba tocado De alguna forma Ok Escucha como suena Vos imposibles Va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo El que se va a levantar Yo Escucha como suena El que se va a levantar